Me empezaron a gustar cuando yo iba a la casa de mi abuela porque vive enfrente del hospital y ahí estaba lleno de perro y de ahí yo le doy de comer y bueno, siempre me gustaron, siempre tuve y bueno, después siempre tenía uno, dos y bueno, después empecé a tener más. Es como si se te fueron, a ver, juntando, ¿no? Sí, ahora tengo cinco pero llegué a tener siete, ocho. Son estos que están acá alrededor nuestro, ¿no? Sí, nuestros cinco, justo. Me imagino que cada uno tiene su nombre, ¿cómo se llaman? Tom, Lola, aquella chiquita Luna, la del collar rosado, este Titán y aquel que está allá atrás, Rocky. Rocky. Bueno, están todos acá, ¿no? Es como que si viste, no es que los perros por ahí se van de un lado para otro, están justo al lado tuyo, no sé si es la hora de alguna merienda para ellos o no. Siempre que yo estoy, ellos están. Bueno, y contame un poco acerca de los perros porque cuando entrábamos al, ingresábamos al hogar, bueno, nos encontramos que hay dos o tres perros que están ahí esperando. Esos son los perros que, contame, ¿tienen dueño, no tienen dueño? No, esos perros no tienen dueño, ya hace unos años les damos de comer y justo a esta hora es la hora que estoy llegando a la escuela y me están esperando para que le dé comer. Pero ellos no, están acá ahora, justo a esta hora que llego, pero ellos duermen acá cercanía de mi casa que hay un terreno y ahí tienen sus casitas. O sea que vienen a la hora de la tarde, la hora que ya saben que van a recibir el alimento diario. Sí, sí, sí. No son delicados, imagino, comen de todo, ¿no? De todo, sí. Y esto ya como dos o tres años, pero siempre van, se van cambiando porque están muriendo, van adoptando y así. Claro. Se van rotando, ¿hay perros nuevos por ahí también o no? Eh, sí, van abandonados mucho y por ahí también abandonan aquel terreno. ¿Suele pasar que por ahí son perros que tienen dueño pero que no les dan importancia a los dueños y vienen a comer así? Sí, sí, acá en mi barrio, es muy común. Soy de entrecambio y estoy acá en casa durante un año. Ah, está bien. Ah, ¿de dónde sos, contame? De Portugal. De Portugal. Muy bien. Bueno, ¿y qué te parece esto? Sí, me gusta mucho cuando me quedé muy impresionado por Fran ayudar tanto. Bueno, recientemente empecé a ayudar un poquito. Muy bien. Está muy bueno, ¿no? Sí, sí, es increíble. Cuando tengo tiempo le cocinamos, que todas las familias siempre ayudan, polenta, arroz, fideos, con lo que sobra y huesos, menudo, carcasa, que recibimos también donaciones porque por ahí no alcanza. Y bueno, siempre tenemos a mano una bolsa de alimentos. Una bolsa de alimentos. Sí, y siempre la gente nos dona, de acá de Crespo y también de otros lados. Eso está bueno, ¿no? Porque es una ayuda más también. Sí, porque es un presupuesto darle a todos de la calle. Muy bien. Bueno, ¿y cómo haces? ¿Lo haces ingresar al hogar o se lo das ahí en la puerta de la casa? No. Yo en mi casa no le doy ninguno porque ya he tenido anteriores problemas porque por ahí corrían motos. Entonces yo le doy en los lugares que ellos andan, habitan. A varios le doy en un terreno acá cerca de casa. Después dejo comida más allá cerca de la vía. Acá hay varios perros. O sea que no solamente lo dejas acá, sino que cocinás y comenzás a repartir. Sí, salimos a repartir con él y la novia. Muy bien. Por todos lados. Muy bien. Bueno, ¿y cuánto tiempo te lleva más o menos la repartida de comida? Cerca de una hora. Una hora. Sí, porque tenemos que hacer varios viajes. Llevamos agua, primero después dejamos los baldes, buscamos comida y así vamos. O sea que son en varios lugares de Crespo. Así que tenemos tu casa es el punto de partida. Después te vas para el lado de la vía. Para el lado de la vía. Hay dos terrenos cerca de casa que hay perros. Después hay un alimento, una perra que su dueño murió. Y bueno, el alimento es esa. Después hay otro que alimento, que anda también a la calle. Por todos lados. En mi escuela. Camino a mi escuela, también dejo comida. Muy bien. O sea, por todos los lugares siempre dejas. En el lugar siempre. Todos los días hay que dejar un poco. ¿Las latas se desaparecen ahora? ¿Cómo las le dejas? ¿En lata? ¿En potes? En lata. Hay latas, potes de helados, baldes, todo un poco. Por ahí las van rompiendo, porque en algunos lugares hay caballos. Entonces van a tomar agua, las rompen, las roban. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.